Música Lectura de la Biblia en un año Nueva versión internacional para hoy 6 de mayo Segundo de Crónicas, capítulo 33 Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años Pero hizo lo que ofendía al Señor pues practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado Además, erigió altares en honor de los baales e hizo imágenes de la diosa Asera Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró Construyó altares en el templo del Señor lugar del cual el Señor había dicho En Jerusalén habitaré para siempre En ambos atrios del templo del Señor Construyó altares en honor de los astros del cielo Sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben-Inon Practicó la magia, la hechicería y la adivinación Y consultó a nigromantes y a espiritistas Hizo continuamente lo que ofende al Señor Provocando así su ira Tomó la imagen del ídolo que había hecho Y lo puso en el templo de Dios Lugar del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón En este templo en Jerusalén La ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel Habitaré para siempre Nunca más arrojaré a los israelitas de la tierra en que establecía sus antepasados Siempre y cuando tengan cuidado de cumplir lo que les he ordenado Es decir, toda la ley, los estatutos y los mandamientos que les di por medio de Moisés Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén De modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó al paso de los israelitas El Señor le habló a Manasés y a su pueblo Pero no le hicieron caso Por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria Los cuales capturaron a Manasés Y lo llevaron a Babilonia sujeto con garfios y cadenas de bronce Estando en tal aflicción Imploró al Señor, Dios de sus antepasados Y se humilló profundamente ante él Oró al Señor Y él escuchó sus súplicas Y le permitió regresar a Jerusalén Y volver a reinar Así Manasés reconoció que sólo el Señor es Dios Después de esto Manasés construyó una alta muralla exterior en la ciudad de David La cual iba desde el oeste de Guijón En el valle Hasta la puerta del pescado Y rodeaba Ofel Además colocó jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá Y sacó del templo del Señor Los dioses extranjeros y el ídolo Arrojando fuera de la ciudad Todos los altares que había construido En el monte del templo del Señor Y en Jerusalén Luego reconstruyó el altar del Señor Y en él ofreció sacrificios de comunión y de acción de gracias Y le ordenó a Judá Que sirviera al Señor Dios de Israel Sin embargo El pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos Aunque se los ofrecían sólo al Señor su Dios Los demás acontecimientos del reinado de Manasés Incluso su oración a Dios Y las palabras de los profetas que le hablaban en nombre del Señor Dios de Israel Están escritos en las crónicas de los reyes de Israel Su oración y la respuesta que recibió Como también todos sus pecados y rebeldías Los sitios donde erigió santuarios paganos Lo cual hizo antes de su humillación Todo esto está escrito en las crónicas de Josai Manasés murió y fue sepultado en su palacio Y su hijo Amón Lo sucedió en el trono Amón tenía 22 años cuando ascendió al trono Y reinó en Jerusalén Dos años Pero hizo lo que ofende al Señor Como lo había hecho su padre Manasés Y ofreció sacrificios a todos los ídolos que había hecho su padre Y los adoró Pero a diferencia de su padre Manasés No se humilló ante el Señor Sino que multiplicó sus pecados Los ministros de Amón conspiraron contra él Y lo asesinaron en su palacio A su vez La gente mató a todos los que habían conspirado contra él Y en su lugar Proclamaron rey A su hijo Josías Segundo de Crónicas Capítulo 34 Josías tenía ocho años cuando ascendió al trono Y reinó en Jerusalén 31 años Josías hizo lo que agrada al Señor Pues siguió el ejemplo de su antepasado David No se desvió de él En el más mínimo detalle En el año octavo de su reinado Siendo aún muy joven Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David En el año duodécimo empezó a purificar a Judá y a Jerusalén Quitando los santuarios paganos Las imágenes de la diosa Acerá Y los ídolos y las imágenes de metal fundido En su presencia fueron destruidos los altares de los baales Y los altares sobre los que se quemaba incienso También fueron despedazadas Las imágenes para el culto a Acerá Y los ídolos Y las imágenes de metal fundido Fueron reducidos a polvo El cual fue esparcido Sobre las tumbas de los que les habían ofrecido sacrificios Quemó sobre los altares los huesos de los sacerdotes Purificando así a Judá y a Jerusalén Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés Efraín, Simeón y Neftali Y en sus alrededores En toda la región de Israel Destruyó los altares Redujo a polvo los ídolos Y las imágenes de la diosa Acerá Y derribó los altares para quemar incienso Luego regresó a Jerusalén En el año 18 de su reinado Después de haber purificado el país y el templo Josías envió a Zafán Hijo de Asalías Y a Maseías Gobernador de la ciudad Junto con el secretario Joa Hijo de Joacás A que repararan el templo del Señor su Dios Estos se presentaron ante el sumo sacerdote Gilquías Y le entregaron el dinero Que había sido recaudado En el templo de Dios Y que los levitas porteros Habían recibido de los habitantes De Manasés y Efraín Y de todo el resto de Israel Judá y Benjamín Y de los habitantes de Jerusalén Luego entregaron el dinero A los que supervisaban La restauración del templo Y estos se lo dieron a los trabajadores Que estaban reparando Y restaurando el templo del Señor También les dieron dinero A los carpinteros y albañiles A fin de que compraran piedras de cantera Y madera para las vigas de los edificios Que los reyes de Judá Habían dejado deteriorar Estos hombres realizaban su trabajo con honradez Los que estaban al frente de ellos Eran los levitas Yahat y Abdias Descendientes de Merari Y Zacarías y Mesulán Descendientes de Coat Los levitas Que eran hábiles en tocar instrumentos de música Eran los jefes de los cargadores Y de todos los que trabajaban en la obra Fuera cual fuera su tarea Entre los levitas Había cronistas Oficiales y porteros Al sacar el dinero recaudado En el templo del Señor El sacerdote El sacerdote Gilquías encontró El libro de la ley del Señor Dada por medio de Moisés Gilquías le dijo al cronista Zafán He encontrado el libro de la ley En el templo del Señor Entonces se lo entregó Y Zafán se lo llevó al rey Le dijo Majestad Sus servidores están haciendo todo cuanto se les ha encargado Han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor Y se lo han entregado a los supervisores y a los trabajadores En sus funciones de cronista Zafán también informó al rey Que el sumo sacerdote Gilquías Le había entregado un libro El cual Leyó en presencia del rey Cuando el rey oyó las palabras de la ley Se rasgó las vestiduras en señal de duelo Y dio esta orden A Gilquías A Ajicán Hijo de Zafán A Abdón Hijo de Micaías Al cronista Zafán Y a Azaías Su ministro personal Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado Vayan a consultar al Señor por mí Y por el remanente de Israel y de Judá Sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros Porque nuestros antepasados No tuvieron en cuenta su palabra Ni actuaron según lo que está escrito en este libro Gilquías Y los demás comisionados del rey Fueron a consultar a la profetisa Uldá Que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén Uldá Era la esposa de Salún El encargado del vestuario Quien era hijo de Tigbá Y nieto de Jarjás Uldá les contestó Así dice el Señor Dios de Israel Díganle al que los ha enviado Que yo, el Señor, les advierto Voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes Y haré que se cumplan todas las maldiciones que están escritas en el libro Que se ha leído ante el rey de Judá Ellos me han abandonado Han quemado incienso a otros dioses Y con todos sus ídolos Han provocado mi furor Por eso arde mi ira contra este lugar Y no se apagará Pero al rey de Judá Que los envió para consultarme Díganle que yo, el Señor, Dios de Israel Digo en cuanto a las palabras que él ha oído Como te has conmovido y humillado ante mí Al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes Y te has rasgado las vestiduras Y has llorado en mi presencia Yo te he escuchado Yo, el Señor, lo afirmo Por lo tanto Te reuniré con tus antepasados Y serás sepultado en paz Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar Y sobre sus habitantes Así que ellos regresaron para informar al rey Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén Acompañado de todos los habitantes de Judá y de Jerusalén De los sacerdotes, de los levitas Y en fin, de la nación entera Desde el más grande hasta el más pequeño El rey subió al templo del Señor Y en presencia de ellos Leyó todo lo que dice el libro del pacto Que fue hallado en el templo del Señor Después se puso de pie Junto a la columna del rey Y ante el Señor renovó el pacto Se comprometió a seguir al Señor Y a poner en práctica De todo corazón Y con toda el alma Sus mandamientos Preceptos y decretos Cumpliendo así las palabras del pacto Escritas en este libro Después hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén Y en Benjamín Confirmaran el pacto Y así los habitantes de Jerusalén Actuaron según el pacto del Dios de sus antepasados Josías oprimió todas las costumbres detestables Que había en todo el territorio de los israelitas E hizo que todos los que se hallaban en Israel Adoraran al Señor su Dios Mientras Josías vivió No abandonaron al Señor Dios de sus antepasados Segundo de Crónicas Capítulo 35 Josías celebró en Jerusalén la Pascua del Señor El día 14 del mes primero celebraron la Pascua Josías asignó las funciones a los sacerdotes Y los animó a dedicarse al servicio del Templo del Señor A los levitas Que eran los encargados de enseñar a los israelitas Y que estaban consagrados al Señor Les dijo Pongan el arca sagrada en el templo que construyó Salomón Hijo de David Rey de Israel Para que ya no tengan que llevarla sobre los hombros Sirvan al Señor su Dios y a su pueblo Israel Organícense en turnos Según sus familias patriarcales De acuerdo con las instrucciones que dejaron por escrito David, Rey de Israel Y su hijo Salomón Ocupen sus puestos en el santuario Conforme a las familias patriarcales de sus hermanos israelitas De manera que a cada grupo de familias del pueblo Corresponda a un grupo de levitas Celebren la Pascua Conságrense Y preparen todo para sus hermanos Y cumplan lo que el Señor ordenó por medio de Moisés De sus propios bienes Josías obsequió a todo el pueblo allí presente Unos treinta mil corderos y cabritos Y treinta mil bueyes Para que celebraran la Pascua También los jefes hicieron sus donativos para el pueblo Y para los sacerdotes y levitas Por su parte Gilquías, Zacarías y Heiel Oficiales del Templo de Dios Entregaron a los sacerdotes Dos mil seiscientos animales de ganado menor Y trescientos bueyes Para celebrar la Pascua Conanías y sus hermanos Semaías y Natanael Hijas Abías Heiel y Josabad Jefes de los levitas Entregaron a los levitas Cinco mil animales de ganado menor Y quinientos bueyes Una vez preparada la ceremonia Los sacerdotes ocuparon sus puestos Y los levitas se organizaron según sus turnos Conforme a la orden del Rey Al sacrificar los animales para la Pascua Los sacerdotes rociaban la sangre Y los levitas desollaban los animales Luego entregaban a cada familia patriarcal del pueblo La porción que éste debía ofrecerle al Señor Como está escrito en el libro de Moisés Lo mismo hicieron con los bueyes Después asaron los animales para la Pascua Conforme al mandamiento Además Cosieron las otras ofrendas en ollas Calderos y sartenes Y las repartieron rápidamente Entre toda la gente Luego prepararon la Pascua para ellos mismos Y para los sacerdotes Descendientes de Aarón Los levitas tuvieron que prepararla para ellos mismos Y para los sacerdotes Porque éstos estuvieron ocupados Hasta la noche Ofreciendo los holocaustos y la grasa Los cantores Descendientes de Asaf Ocuparon sus puestos De acuerdo con lo que habían dispuesto David, Asaf, Eman y Gedutún Vidente del Rey También los porteros Permanecieron en sus respectivas puertas Y no tuvieron que abandonar Sus puestos de servicio Pues sus compañeros levitas Les prepararon la Pascua Así se organizó aquel día El servicio del Señor Para celebrar la Pascua Y ofrecer los holocaustos En el altar del Señor Tal como lo había ordenado El Rey Josías En aquella ocasión Los israelitas allí presentes Celebraron durante siete días La fiesta de la Pascua Y la de los panes sin levadura Desde la época del profeta Samuel No se había celebrado una Pascua semejante Y ninguno de los reyes había celebrado Una Pascua así Como lo hizo Josías Con los sacerdotes Y levitas Con los habitantes de Judá Y de Israel Allí presentes Y con los de Jerusalén Esta Pascua se celebró En el año 18 Del reinado de Josías Tiempo después De que Josías terminó La restauración del templo Necao Rey de Egipto Salió a presentar batalla En Carquemis Ciudad que está junto Al río Éufrates Pero Josías Le salió al paso Necao envió mensajeros A decirle No te entrometas Rey de Judá Hoy no vengo a luchar contra ti Sino contra la nación Que me hace la guerra Dios que está de mi parte Me ha ordenado Que me apresure Así que no interfieras con Dios Para que él no te destruya Josías no le hizo caso A la advertencia Que Dios le dio Por medio de Necao Al contrario En vez de retirarse Se disfrazó Y fue a la llanura de Meguido Para pelear con Necao Como los arqueros Le dispararon El rey Josías Les dijo a sus servidores Sáquenme de aquí Porque estoy gravemente herido Sus servidores Lo sacaron del carro En que estaba Y lo trasladaron A otro carro Y lo llevaron A Jerusalén Allí murió Y fue sepultado En el panteón De sus antepasados Y todo Judá Y todo Jerusalén Hicieron duelo Por él Jeremías compuso Un lamento Por la muerte De Josías Además Hasta este día Todos los cantores Y las cantoras Aluden a Josías En sus cantos Fúnebres Estos cantos Que se han hecho Populares en Israel Forman parte De las lamentaciones Los demás acontecimientos Del reinado De Josías Sus actos piadosos Acordes con la ley Del Señor Y sus hechos Desde el primero Hasta el último Están escritos En el libro De los reyes De Israel Y de Judá Segundo de Crónicas Capítulo 36 Entonces el pueblo Tomó a Joacás Hijo de Josías Y lo proclamó Rey en Jerusalén En lugar de su padre Joacás tenía 23 años Cuando ascendió Al trono Y reinó En Jerusalén Tres meses Sin embargo El rey de Egipto Lo quitó del trono Para que no reinara En Jerusalén Y le impuso Al país Un tributo De 100 barras De plata Y una barra De oro Luego hizo reinar Sobre Judá Y Jerusalén A Eliakín Hermano De Joacás Y le dio El nombre De Joacás En cuanto A Joacás Necao Se lo llevó A Egipto Joacás tenía 25 años Cuando ascendió Al trono Y reinó En Jerusalén 11 años Pero hizo Lo que ofende Al Señor Su Dios Por eso Nabucodonosor Rey de Babilonia Marchó Contra Joacás Y lo llevó A Babilonia Sujeto Con cadenas De bronce Además Nabucodonosor Se llevó A Babilonia Los utensilios Del templo Del Señor Y los puso En su templo En Babilonia Los demás Acontecimientos Del reinado De Joacín Y sus pecados Y todo cuanto Le sucedió Están escritos En el libro De los reyes De Israel Y de Judá Y su hijo Joacín Lo sucedió En el trono Joacín Tenía 18 años Cuando ascendió Al trono Y reinó En Jerusalén Tres meses Y diez días Pero hizo Lo que ofende Al Señor Por eso A comienzos Del año El rey Nabucodonosor Mandó Que lo llevaran A Babilonia Junto con Los utensilios Más valiosos Del templo Del Señor E hizo reinar Sobre Judá Y Jerusalén A Sedequías Pariente De Joacín Sedequías Tenía 21 años Cuando ascendió Al trono Y reinó En Jerusalén Once años Pero hizo Lo que ofende Al Señor Su Dios No se humilló Ante el profeta Jeremías Que hablaba En nombre Del Señor Y además Se rebeló Contra el rey Nabucodonosor A quien había Jurado lealtad Sedequías Fue terco Y en su obstinación No quiso Volverse Al Señor Dios De Israel También Los jefes De los sacerdotes Y el pueblo Aumentaron Su maldad Pues siguieron Las prácticas Detestables De los países Vecinos Y contaminaron El templo Que el Señor Había consagrado Para sí En Jerusalén Por amor Por amor A su pueblo Y al lugar Donde habita El Señor Dios De sus antepasados Con frecuencia Les enviaba Advertencias Por medio De sus mensajeros Pero ellos Se burlaban De los mensajeros De Dios Tenían en poco Sus palabras Y se mofaban De sus profetas Por fin El Señor Desató su ira Contra el pueblo Y ya no hubo Remedio Entonces El Señor Envió Contra ellos Al Rey De los Babilonios Quien dentro Del mismo templo Mató a espada A los jóvenes Y no tuvo Compasión De jóvenes Ni de doncellas Ni de adultos Ni de ancianos A todos Se los entregó Dios En sus manos Todos Los utensilios Del templo De Dios Grandes Y pequeños Mas los tesoros Del templo Y los del Rey Y de sus oficiales Fueron llevados A Babilonia Incendiaron El templo De Dios Derribaron La muralla De Jerusalén Prendieron fuego A sus palacios Y destruyeron Todos los objetos De valor Que allí había A los que se salvaron De la muerte El Rey Se los llevó A Babilonia Y fueron esclavos Suyos Y de sus hijos Hasta el establecimiento Del reino Persa De este modo Se cumplió La palabra Que el Señor Había pronunciado Por medio De Jeremías La tierra Disfrutó De su descanso Sabático Todo el tiempo Que estuvo Desolada Hasta que se cumplieron Setenta años En el primer año Del reinado De Ciro Rey de Persia El Señor Dispuso El corazón Del Rey Para que este Promulgara Un decreto En todo su reino Y así se cumpliera La palabra Del Señor Por medio Del profeta Jeremías Tanto oralmente Como por escrito El Rey Decretó Lo siguiente Esto es lo que Ordena Ciro Rey De Persia El Señor Dios del cielo Que me ha dado Todos los reinos De la tierra Me ha encargado Que le construya Un templo En la ciudad De Jerusalén Que está En Judá Por tanto Cualquiera Que pertenezca A Judá Que se vaya Y que el Señor Su Dios Lo acompañe